Voy a hablar de determinados trabajos de magia, que para mí son de magia negra, porque buscan forzar la voluntad de la persona amarrándola, en este caso utilizando a Ayutran Carrúas. Esto probablemente lo entiendan mejor la gente de Brasil, la gente de Uruguay, de Argentina, que se dedican o están conectados con el Umbanda, con el Quimbanda, con el africanismo, porque los negros africanos llegaron a América y trajeron sus religiones, perdón, que está sonando esto, que se fusionan con el cristianismo y forman en América del Sur el Umbanda, el Quimbanda, el Candomblé, en Cuba la Santería Cubana, la Santería también, en general la palería, está muy influenciada también, el Vudú, y otras religiones más pequeñas, que ahora no me vienen a la cabeza los nombres. La persona que me habló ayer y me preguntó por esto es una de tantas que yo he visto durante más de 20 años que han tenido problemas con esto. Ella me dijo, Rodrigo, yo vi, no importa si esto que me dice la persona es real o no, o sea, tampoco yo estoy seguro de todo lo que me dice esta persona, pero sí estoy seguro que lo que ella me dice se parece a cientos de casos, a cientos de personas con las que yo hablé, a las cuales consulté, algunas me hicieron una consulta profunda, las acompañé durante un tiempo a hacer una limpieza, otras me contaron su caso y me hicieron una pregunta gratis o de cortesía, o sea, quiero ser muy sincero al respecto de todo esto, y yo creo que la gente lo valora, el tipo de sinceridad directa y cruda que tengo yo. Entonces esta chica, que es el caso de miles de personas, encontró un video de un brujo bastante famoso en YouTube, que yo siempre digo, no es brujo, es hechicero, simplemente repite fórmulas de hechizos, lo muestra en sus videos, entonces la gente al verlo un poco se deslumbra, cree que está hablando con un brujo, con una persona que tiene sabiduría, y justamente la persona está hablando con un hechicero bastante confuso, simplemente eso. Esta mujer, como me dice, muerta de miedo, hizo este ritual, lo repitió, en donde en voz alta tenía que pedirle a Oyu, perdón, a Oyu Trancarrúas, lo siguiente, que estas dos personas que estén en la foto, con velas, un nido vela, y creo que unos pichones o unos palomas, tenía que pedirle que estas personas, las de la foto, ella y su ex, estén unidas siempre por boda, viviendo juntas, y amarre físico y sexual. Bueno, ¿qué pasó? Que la persona que se fue de su lado volvió, entonces ella dijo, bueno, el amarre funcionó, ¿qué es que funcione para ella? Que la persona volvió, entonces hasta ahí le pareció que funcionó, que el amarre era algo bueno, que le dio miedo, y por supuesto ella no tenía ningún conocimiento del Umbanda, del Kimbanda, ni de las religiones africanas. Sin embargo, pidió, clamó a Oyu, que le ayudara, que le pusiera su energía, y ella sentía que estaba haciendo interiormente algo que no estaba bien, pero la desesperación, el anhelo de tener a esta persona, porque esa era la vibración de ella, el deseo egoísta de ella, la hacía introducirse en un ritual, en un culto que no era el de ella, con una entidad, con una orilla que no tenía nada que ver con ella. ¿Qué pasó? Esta persona volvió. Se puede explicar de muchas maneras que haya vuelto, pero vamos a ser generosos y vamos a suponer que la intervención de Yu logró que el ex volviera. vivió la peor historia de amor posible. Este hombre, al día de hoy, a esta mujer la ve por la calle y no la quiere ni mirar, no la quiere ni saludar. Ella se dio cuenta de esto y esta es una historia que se repite miles de veces. Porque si tú utilizan a un orilla, a una energía, a una entidad, sea cual sea de la religión, del culto que tú seas o en el culto que tú creas, para forzarla a que esté a tu lado, haciendo una boda de tipo espiritual, porque esto es una especie de boda, como dice la frase que ella tenía que repetir en voz alta, haciendo un amarre sexual, como dice el texto, justamente tú estás haciendo un trabajo de muy mala vibración, intentando forzar a que la otra persona vuelva a tu lado y esté unido sexualmente a ti. Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Sí con los deseos del ego, con los deseos del amor tóxico que tú tienes. Claro, seguro hasta esta parte del video, alguna persona dirá, no, Rodrigo, yo estoy enamorado, enamorada y tengo el derecho de que la otra persona esté a mi lado porque yo lo decreto así. Este tipo de gente que piensa de esta manera tiene mucho ego, poco amor y mucha toxicidad. Y con los años lo entiende. Con los años lo entiende. Como esta chica que lo entendió y como miles de personas con las que yo he hablado y cientos que he consultado lo han visto. Y después hay otras que no lo ven, que les parece que justamente el amor debe ser conseguido a la fuerza también, que es válido eso. Pero, ¿cómo te vas a querer a ti misma? ¿Cómo te vas a querer respetar? ¿Cómo vas a poder respetarte a ti misma? ¿Cuánto es lo que vales tú que necesitas traer a la fuerza a alguien a tu lado? Que por supuesto no dura. No dura. Fíjense que esta chica, y utilizo esto como caso testigo, no hablando en realidad específicamente de este caso, porque lo que le pasó a esta chica le pasó a un montón de personas. Lo repito y lo repito. Me dice, cuando me ve por la calle ni me quiere ver. Pasé lo peor. La relación más tóxica, lo peor. Por violencia de todo tipo. Lo único que me gustaría es liberarme de esa culpa tan fea, porque ella siente y piensa, con el paso de los años, que lo que hizo fue algo que no estaba bien. Algo que intuía en ese momento. Lo cual es así. Le ha quedado culpa, porque se ha visto que los resultados no han sido lo que ella esperaba. Es que nunca el amor se conecta con un amarre, con una boda, porque en la boda dos personas por propia voluntad se unen. En una boda espiritual se puede hacer esto, pero ¿dónde está el respeto por la decisión del otro? ¿Dónde está la voluntad del otro que dice, sí, me uno a ti en esta boda espiritual, supongamos? No está. Entonces, este tipo de magia son propias de gente ignorante, con baja vibración, que hacen caso a brujos que no saben nada, que a su vez llevan una vida confusa, y especialmente este brujo, que yo no lo culpo, yo no lo culpo para nada. Este brujo específicamente es un estafador, que le quita dinero a la gente, les hace hacer todas estas tonterías, y después las bloquea. Y las personas después, después dan vuelta por YouTube, me encuentran a mí y me dicen, mire, ¿me pasó esto? Bueno, también te tenía que pasar eso, porque hay gente que no entiende. Si no es engañada, no entiende. Lo único que me gustaría es liberarme de esa culpa que siento por haber obligado a una persona a estar conmigo de esa manera. Bueno, es que acá hay que hacer, digamos, una limpieza de todo esto, pero una limpieza que no solo es algo ritual, porque esta mujer se metió en este problema en algo ritual, y evidentemente movió una energía. Y también hay que decir que tampoco estaba cerrado entre ellos el ciclo, o sea, evidentemente había cosas muy confusas en los dos, por eso vuelven. Y se ve que toda esta intervención que ella hizo movió una energía, que básicamente le hizo mal a ella, porque realmente esto le hizo mal a ella, porque vuelve, vuelve, si tú haces algo de mala vibración, tú eso lo estás emitiendo al universo, y eso vuelve contra ti. Digan lo que digan muchos brujos, vuelve contra ti. Esta mujer lo mismo que miles de personas lo verifica. Ahora yo me pregunto, ¿por qué esta mujer, supongamos, nos hace un video donde explica todo esto? Porque tiene vergüenza. Lo mismo que un montón de personas, que son engañadas, les cobren dinero o no les cobren dinero, y de pronto creen que estas cosas les van a hacer bien, y después se meten en unos terribles y grandes problemas. Entiendo que hay mucha gente seguidora del Umbanda y del Kimbanda, que ve un canal como el mío y puede sentirse ofendida. Miren, yo respeto la creencia de cada uno de la misma manera que yo tengo una opinión, tengo mi conocimiento y la expreso libremente, y no pido ser aprobado, ni tampoco tengo por qué aprobar a nadie. O sea, hay que aceptar la opinión del otro. Puede gustarte o no gustarte. Las personas que están involucradas en el Umbanda o en el Kimbanda, yo, cuando me lo dicen, no las atiendo, salvo que me digan lo que me dice esta persona, que quieren salir de esto. Porque, por la mala vibración, por la mala energía, por la manera de pensar la vida que tienen las personas que están en estas religiones africanistas, tienen una manera muy básica, muy básica. Y en general son gente de poca formación, que enseguida tienden a pasar del amor al odio. Y a mí no me va eso. No me va esa energía, ni me interesa gastar la energía en personas que ven las cosas de esta manera. Entiendo que a alguno le puede parecer un poco prejuicioso de mi parte, pero yo digo esto desde mi experiencia. Mucha de la gente que va a ver este video va a juzgarme, va a decir, Rodrigo, usted es prejuicioso. Claro, pero ¿qué experiencia tienen en todo esto? ¿Han hablado con cientos de personas que han tenido problemas con esto? No, seguramente. Seguramente no. Seguramente deben tener uno o dos casos o deben hablar de algún caso personal. Entonces, desde ahí pueden emitir su opinión. Y está bien, es simplemente una opinión. No involucran entidades o orillas en su vida si no tienen esa espiritualidad. Y si van a hacer eso, con lo cual yo ya les aclaré que me parece que solamente van a joderse la vida, busquen un pai umbanda, busquen una mai umbanda real con experiencia. No busquen un brujo de YouTube que habla de umbanda que no tiene ningún conocimiento profundo de umbanda. No busquen a alguien así en YouTube. Algunos dirán, bueno, era gratis. Entonces jodanse, porque la negligencia de ustedes los lleva a hacer un amarre gratis y a meterse en algo que les va a traer problemas, que los va a joder y a consultar y a seguir los consejos de una persona que no tiene ningún conocimiento profundo. Entiendan que cualquier persona puede abrir un canal de YouTube y puede mostrar rituales porque los copia, como hay muchos brujos, y creerse en sí la idea de que es un gran brujo y simplemente está repitiendo rituales. Y ustedes están comprando eso y están metiéndose con entidades de la umbanda simplemente porque es gratis. Que por supuesto les aclaro que no es gratis. Algunas cosas son gratis, otras cosas cobran, cuestan 500 dólares y son simplemente estafas. Busquen un PAI, una MAI, un banda de verdad que les va a cobrar y les va a cobrar mucho dinero, pero si ustedes buscan algo serio busquen eso. El resultado es que se van a joder también, pero busquen a alguien que realmente esté en eso. Que lo pueda asesorar, que lo pueda aconsejar, que les da contención. No una persona que pone un ritual de esto que es una boda espiritual. Es una boda espiritual, no solo un amarre, es algo más pesado, que es una tontería que ustedes hagan algo así porque lo dice un supuesto brujo de YouTube. Duden de todos los brujos. No estoy diciendo que ustedes tienen que aceptar mi palabra. Ustedes analicen lo que digo yo. Si le parece incoherente, si le parece no real, o le parece que yo tengo, que no tengo experiencia, no tiene por qué consultarme. Ahora, si les parece lo contrario, agrédenme por WhatsApp, me consultan, me pagan una consulta. Tomen las cosas en serio. Y si buscan a alguien que haga el un banda, busquen un PAI y una MAI con experiencia. que cuando ustedes tengan estos problemas, los pueda recibir y les pueda hablar. Ahora, un falso brujo que en YouTube habla de un banda, ¿qué contención les va a dar? ¿Qué conexiones tiene con el un banda? ¿Qué fue? A dos o tres se ceremonia un banda y publica 20 videos de un banda y cree que el es PAI? No lo es. No lo es. No lo es. Entonces, la gente suele comprar pescado podrido en todas estas cosas. Y cuando tiene que pagarle a la persona que sabe, ahí tiene problema para pagar. Cuando aparece el brujo estafador, ahí inmediatamente le paga. ¿Sabe por qué? Porque el brujo estafador dice lo que la gente quiere escuchar. Entonces, la gente siente que es comprendida, que la persona tiene razón, que el brujo ese es el adecuado. Y después son estafadas una, dos, tres, cuatro, diez veces y después aparecen en mi canal y me dicen, Rodrigo, me engañaron. La negligencia del consultante lo lleva al engaño. El ego del consultante lo lleva al engaño. El amor tóxico del consultante lo lleva al engaño. Bueno, hasta acá.